649 millones de matrimonios forzados. 243 millones de agresiones sexuales. 137 asesinatos diarios. Miles de vidas troncadas, entre ellas la mía. Porque más allá de las cifras están las personas. Contar mi historia es la manera de dar la cara. Me llamo Úrsula y soy de Congo. Con 16 años, 6 militares me forzaron y me cortaron el ventre. Pasé 3 meses en el hospital, además de quedarme embarazada. En cuanto pude, escapé con mi hijo de tanta violencia. Solo soy una más de las miles de mujeres que cada año nos vemos forzadas a dejar nuestro hogar. Porque todavía hay sueños en mi vida. He decidido dar la cara y contar mi historia para cambiar esta realidad silenciada que se vive en tantas partes del mundo. Ahora tú puedes apoyarnos. No nudes la espalda. Que de estar caballero. No nudes la espalda. No nudes la espalda. No nudes la espalda. ¡Gracias a ti! Gracias.